Bueno gente, hoy día les mostraré más filtraciones de los próximos eventos que saldrán en Arsenal Y bueno, todo empieza con una encuesta que puso Mina en Crystal en su Twitter Así que les leo lo que dice Para el evento del Dominus de Pascua, quiero saber qué tipo de cuchillo quiere que tenga la skin de Dominus y todo el evento Y bueno, estas son las opciones Una guadaña, un cuchillo cómico como por ejemplo un huevo, un martillo o otro comentario que hay en el tweet Y bueno, como pueden ver la gente está votando entre la guadaña y el huevo Y la verdad es que no sé quién ganaría ya que está muy reñido literal Vi esta encuesta hace unos minutos y estaba ganando el huevo y ahora está ganando la guadaña Pero bueno, la verdad es mi opinión más me gustaría un huevo Porque como que una guadaña no encaja mucho con un evento de Pascua Y mi opinión personal creo de que una guadaña encajaría con un evento de Halloween Pero bueno, ya saben, pueden dejar sus opiniones en los comentarios Y bueno, estaba preparando el guión de este video y justo salió una nueva filtración Que poseería una nueva espada para el evento de San Patricio como dice Cristal Conseguirán otra espada para el día de San Patricio No, no negociaré Y bueno, acá no se encerra la imagen de la espada que la verdad está bastante buena No digo de que sea wow, ya que yo me esperaba algo más característico del evento de San Patricio Como una espada de un trébolo, de un duende, cosas así Pero quizás tengamos más cuchillos ya que para los que estuvieron ante todo lo que dice Cristal dice que conseguirán otra espada O sea, dice otra Entonces significaría que habrían más cuchillos como espada Pero bueno amigos, espero les sigues a este video Si fue así, dejen su like, suscríbanse con la campanita activada Y compartan este video con todos sus amigos Ya saben que tenemos una meta de 400 likes Y vuelvanse miembro para conseguir recompensas exclusivas Ahora sí, sin nada más que decir, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!